Aún cuando algunos padres de familia se oponen al uso del uniforme en algunas instituciones educativas de San Luis Potosí, pertenecientes al sistema educativo estatal regular, el uso de uniforme en las escuelas da igualdad a los estudiantes, aseguró su directora general. A veces muchos papás o en algunas instituciones no quieren que tengan uniformes, pero de veras es una seguridad el que el alumno tenga uniforme, es un ahorro para el padre de familia porque no te preocupas de andarles comprando ropa. Llevan su uniforme, pero no es que los discriminen los maestros, sino son ellos mismos los que se sienten, porque ellos quisieran ser igual a los demás niños y el uniforme lo que nos permite eso es igualar, esa es la gran ventaja del uniforme. El problema se presenta cuando al interior de los planteles educativos se realizan actividades o celebraciones culturales y se les permite omitir el uso del uniforme. El problema es cuando hacen sus fiestecitas, que es el día del niño, que es el día de la madre o el regalito que acordaron dar, todo, ese es el problema. Entonces aquí lo que se necesita es que haya mucha comunicación con los padres de familia. El uso del uniforme proporciona igualdad entre los estudiantes, sin importar su nivel socioeconómico y por ende la discriminación disminuye. Y luego que se vea esa desigualdad económica de quien tenga oportunidad de comprar ropa moderna y quien no tenga oportunidad, entonces los igualas a todos, ahí no hay discriminación. Son los padres de familia en primera instancia quienes deben mantener una constante comunicación con sus hijos y maestros para prevenir situaciones de discriminación al interior de las aulas de clase. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.